La serie gira en torno a cuatro tortugas que mutaron Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello, naciendo así las tortugas ninja que viven en la ciudad de Nueva York, donde juntos luchan por la prevalencia de su clan ante los ninja del pie, arruinar los planes de The Grand y por distribuir justicia en la ciudad. Pero hoy en día muchas personas dicen haberlos visto en la vida real y muchos videos están circulando hoy en día, por eso es que hoy veremos seis tortugas ninja reales captados en cámara. Joven que no podía dormir ya varias noches, un día de esos decide mejor ver el panorama desde lo alto del departamento donde vivía y tal vez así tomar el fresco con la ventana abierta y pueda aliviar su pensar. Y tal vez le dio sueño ya más tranquilo, así que cuando está mirando la ciudad ve a una rara criatura sobre los techos de ese vecindario. Es entonces que lo graba con su celular y lo publicó en internet. Y mucha gente dice que esa criatura era uno de los integrantes de los Tortugas Ninjas, ¿verdad o mentira? Tú tienes la última palabra. Este video que se llegó a publicar en una de las plataformas de internet atrajo muchos comentarios y donde se ve a las Tortugas Ninja frente a dos personas. Una de ellas los grababa, pero para mí este video es totalmente falso. Ya más parece parte de un videojuego y la calidad es muy mala. ¿Y tú qué crees? Y en México fueron difundidas estas imágenes tomadas por una cámara de seguridad de una de las calles de una residencial, donde se puede ver claramente pasar un automóvil con estas criaturas de color verde y similares a una rana. Se hizo viral el video al subirlo a internet y los usuarios comentan que son ni más ni menos que las Tortugas Ninja. Joven que dormía, luego de un día duro de trabajo, no conciliaba el sueño, ya que se escuchaba música de afuera, y golpes fuertes en el suelo, y es, y se estremecían las cosas. Es cuando despierta y sale por la ventana y ve a estas raras criaturas frente a un auto con luces fuertes y gente que pasaba detrás de ellos. Es cuando coge su cámara de video y empieza a grabar por unos segundos, y los seres extraños se van del lugar como si no pasara nada extraño para ellos. ¡Gracias! 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 Y jóvenes, como todos los sábados, deciden jugar su partido de fútbol. Pero ese día no fue un día normal como otros días. Ya al llegar al campo de fútbol, vieron a las Tortugas Ninja abandonando el campo de fútbol. Rápidamente, uno de los amigos lo grabó cuando salían del campo deportivo. Nadie dijo nada, ni lo siguieron por temor a ser atacados. ¿Verdad o mentira? ¡Tú tienes la última palabra! ¡Gracias! ¡Gracias!